Ahí Juan, todo ahí, todo el equipo ahí, en la foto. Miren. Excelente, bárbaro. Va a chequearlo, a Migarna Espinosa ahí, al tocayo Juan, a Juan Corea, a la escuela Carlos Mejrano de Granada. Juan Corea, Ángel Andino, combate en 118 libras. Juan Corea, Ángel Andino. Combate en 118 libras, aquí a Tlg. Nicarrao. Dándolo Ángel Andino ahí a Juan Corea. Va para atrás ahí, Juan Corea. Va para atrás ahí, Juan Corea. Atacando, Ángel Andino ahí a Juan Corea. Serba el árbitro ahí, Miguel Espinosa. Bueno, uno de Granada y otro de la escuela de Adonis Rivas, el caballo de Rivas, de León. Finalizado este primer round. Tengo que apuntear más con los golpes de arriba. Tengo que apuntear más con los golpes de arriba, le dicen a Ángel Andino. Segundo asalto. Segundo asalto. Segundo asalto. Se encontró así. Se quedó así todavía, ahí dice a Juan Corea. ¿Vos hay en el barrio? ¿Vas hay en el barrio? Dándolo ahí. Un muchacho de León ahí a Juan Corea. Ya, eso es darle espalda. Vamos al segundo round. ¿Segundo round? ¡Segundo round! Vamos al segundo round, amigos. A finalizar el segundo round, amigos A finalizar el segundo round Cada experiencia es muy buena Para ir avanzando uno En su vida, en el deporte del bolseo Y los amigos de la escuela Hoy le han tocado estar con una escuela fuerte Como lo ve el equipo de León Lo importante es que están en crecimiento Aquí está el profesor Rolando Durán Dando indicaciones ahí a Juan Corea Vamos Juan, ¿qué pasó? Vamos, vamos a empalejar las acciones Para que la balanza se inclina a nuestro favor Le dice al profesor Rolando Durán Vas a cerrar, metete, metete con todo Vas a cerrar con vuelco Golpe abajo, cruzado arriba Golpe abajo, cruzado arriba, recto Le dice a Juan Corea Juan Corea Y el de después la charla Vejerano ante Angel Andino Gracias por estar conmigo aquí Miércoles de bolseo De Don Juan de Panamírez Ahí está Angel Andino Lo tanto con derecha embolado Ahí Se va con todo También como pueden ver Este chavalo Están trabajando siempre con esa derecha Ahora siempre con golpe recto No sé izquierda y derecha Y el de León ahí Al de Granada Miren esa derecha Entrando ahí Tiene que subir la guardia Para protegerse El piezo de Granada Juan Corea Vamos recto Le dicen ahí Se mueve muy bien El caso de Leones Tiene muy buen desplazamiento Gracias por estar conmigo Aquí desde el gimnasio Nicaragua Miércoles de bolseo De Don Juan de Panamírez Ándelo El caso de Angel Andino Ahí a Juan Corea A punto de finalizar el combate Bien realizado la pelea Empieza el fallo de los jueces Empieza el combate Preparado Preparado Leones y Mejía Leones y Mejía De Granada Esquina Roja Versus Adriana Blanca De La Concha Esquina Azul Preparado Bueno ahí está Angel Andino Vamos a ver qué pasa Con el fallo de los jueces Agarra el fallo Vamos a ver quién gana 7-3-0-1 Juan Corea Angel Andino Gana Angel Andino León Andino Felicidades Siguiente combate El primer combate Mejía Aranada Esquina Roja El asiento Quien salida Versus Andana Blas De La Concha De La Concha De La Concha Azul Bueno Felicidades De La Concha Amigos De La Escuela De Adonis El Caballo Rivas El campeón mundial Boxeadoras Derribo Preparados De Mano Y Narco De Granada De La Esquina Roja El asiento De La Concha De La Concha